Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Puso como alrededor de la copa y luego estaba un poco bajada, como si la hubiesen edulcorado y luego la dan... Para ellos, ¿no? Como rollo, nos quedamos en esta copa y fuimos a reclamarla. Y ahora que fuimos a reclamarla, pues se ve que ya estaba edulcorada, vaya hostia, le he dado. Ha matado, ha matado. Lo mismo puedo decir. Hostia, tío, qué mal rollo. Eso engranada, ¿no? Y además, lo curioso es que fuese un activante, normalmente es un depresor para violaciones. Sí, nada, pero ahí yo creo que era pasárselo bien. Bueno, he dicho la palabra que empieza con V en TikTok. Vale, no pasa nada. Sí, está muerto. No sé por qué ha hecho tanto tiempo. No sé por qué ha hecho tanto tiempo eso. Ya estuvo yo primero. ¡Ay, me han saqueado! ¿El pulse? Falta pulse. Tiene que estar por abajo, ¿eh? Lo mire. ¿Limpió el saque? Sí. No, no, tiene que estar abajo, ¿eh? Puedes subir a plantar. ¿Limpio? Voy a bajar a buscarlo, yo creo. Voy a plantar... ¡Ay, mi ace! Lo estaba buscando, tío, para el ace. Torre, tío. Sí, arriba de torre, ¿no? No se, dispara a los dos, no tengo ni idea. Juegao muy agresivo, tío. No me mola. Está en main, ¿eh? Está en main todavía. Muy risky ese rapper que he hecho, pero bueno. Pues yo he ido detrás. O sea que... Ahí en abajo aún, ¿no? Sí. Bueno, a ver. No sé si se ha pirado. ¿Tienes Claymore, Enrique? Sí, ¿por? ¿Dónde? Vete a ponerlas al otro punto, tío. Tía. Piki, piki. Eh, ¿cómo está la garra? ¿La quito o qué? Sí, puedes, pero debería haber alguien abajo. Voy a quitarla con un pepazo, a ver si... A ver si está mal puesta. ¿Dónde la cosa más, eh? En ellos tres. Nada, ¿no? Está quemando él. O le metes ahora al... Hostia, en puerta doble abajo, tío. En abajo. Briché, Enrique, briché. No, hostia. Está cuatro abajo. Es que empeña por mí. Nada, está muy jodida la cosa. Vale, super agro, vale, va. Ay, penas, te caleras. Me ha pegado un lagazo, colega. Me quedo mirando a la pared. No. No se han cogido completamente el mapa. Bueno. Es que soy mujer. Han cerrado, han cerrado. No, no está abierto. Está bien. Estoy poniendo ahora el escudo, amigo. Sí, pero no está abierto y no es el blitz. Vale, está la class. Está la class. Nos la comemos. Ha sigo empujando. Arriba aquí, arriba aquí. Está detrás la de Libby. La de Libby, perdón. Tapa, tapa, un momento rápido. Ah, y mientras me cure la finca, la class a mí me la sube. Cuidado, tienes una a la derecha, Miguel. Estoy con class. Vale. Fácil. En pasillo hay uno. Muerto. Muerto. A ver, el último, esperad. Lo busco yo, si queréis. Eso ha sonado a su fusil. Tiene que ser eso, ¿no? Que habéis parado, está en main. ¡Mama, tuvo la finca! ¡Ay, qué bueno! Yo me mato el cadáver, colega. ¿Cómo lo llevas? La maleta. ¿Pero vas en coche o...? No, en tres. ¿Y te entra en la maleta el ordenador, sí? En la maleta grande, familiar. ¿Cómo está? Luego llevo en otra maleta distinta la ropa. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! A ver... A ver... En army, en army, top. Topar medio. En army, medio. Bueno, no estaría mal... Bueno, ya no. Digo, jugar agro, a ver si podemos ganar antes de que se reconecte el pavo. Aquí está el... Joder, tío. Tito dron. Muerta. Tito dron a tu izquierda, amigo. Vale. Es que la única cámara útil que tengo es la de zorro. Ahora ya no. ¿Hago ruido aquí, maestro? ¿Esto, no? Eh, main. Está subiendo main. Escalera es de main ahora. ¿Sabéis dónde? Eh, ya no, me he quedado conmigo. Vale. Surprise, motherfucker. Vale. Yo creo que está afuera. El balcón. ¿No? El balcón está cerrado, güey. No tengo ni idea. Con las cámaras no veo nada. Tampoco es que se han probado todo eso. Pues me voy a cerrar en punto. Ya está. Y ya aparecerá el señor esto. No sé qué hace. Espera a la colega. Estos son muy agros, pero se están comiendo una polla de cuidado, eh. Literal. Let's close it out. Eh. Yo miro al guiri. El guiri está mirando blancas. El guiri soy yo. Tú eres el empalago. El empalago. El empalago. Entonces es high on col ahí del guiri, ¿no? Yo soy el de empalago. Se está guardando KD, tío, para los colegas. Se está afuera en la calle. Claro, claro. Está esperando el colega. Pero ¿y si le hago así? ¿Sabes dónde, más o menos? Sí, suena afuera tuyo, ahí en la calle. Hacia su spawn. Sí, pero... Es que no sé dónde va a estar, meh. Nah, está en la esquina. Ahora ya está. Está en el fondo de su spawn. Ya está. Nah, está. Está haciendo tiempo. Está en su respawn, eh. Te voy a baitear. Estabas tú fuera, ¿no? Sí. ¿No me ves? Uh, guaya, hostia. Sí, 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 viene. Espera. Tú me vas dando info. Au. Guiri. Lleva ropa para la clase, eh. No me vas a ver en trick. Está tocadísimo, eh. Qué buena. Befo, ¿no? Ah, no. Su ladrillo. En blancas hay uno. Watchers. Mira, mira, escaleras. Míralo. Te voy a poner un llave. No hay nada. Arriba, de todo. Espira. Tienen con el cabo aquí. Sí, juega ahí. Guau, te push, eh. Está buena, eh. Yo... ¡Oh, iba! Está muy bajo. Lo matas, lo matas. Lo matas, lo matas. Lo matas con electricidad, eh. De hecho, está huyendo por eso. Fight, white. Mierda. Fight, white, bro. Inside fridge. No podemos mirar camas. Mierda. Estoy jodida, tío. Como le falla a la doca por no matarte. No. Eso se muere. Está más, cuidado. Qué pena, tío. Está 10, 15 bebida. Un poquito más, pero. ¿Cómo está? Ah, sí. Está un poco jodida. Te lo juro. Jugar este punto con Gieris, tío. Se pueden todos a mirar lo mismo, tío. Ah, pobre, está ubicado. Mañana, Avaro. Mañana. Poc, pack. O ha avanzado. Mira. No, no, no. Está al fondo. Me roto un drone. Ahora sí que está en el barril. Metele, metele un smoke. No hay nadie mirando a blancas, chicos. Es que no puedo mirar la honda y... Ay, se me escapó. Se me ha escapado. Se me ha ido la cadera ya, ¿no? Como siempre, la utilidad de cadera. Vale, me he quedado Freezer. Ahora en dash, tío. Cago en esta puta, tío. Me van a intentar colar una piña. Qué duro, chaval. Está pegado, ¿no? Sí. Tengo un problema en main, ¿eh? Tengo a dos. Yo estoy mirando la hard. No puedo, tío. Es que necesito ayuda. Son dos. Yo también estoy fuera. Se ha atropeado. Es que, tío. Izquierda. Joder, tío. Ahí viene el auto. Ay. Los putos guiris, tío. Es que no están cubriendo nada, tío. Nah, es que la cabera es un... En este elo es un poco troll. Tío, juega la cabera, pero bueno. Hola, en la elo se he puesto yo. ¿Seguro? Tira muy sospechoso ese movimiento, ¿eh? Que he visto. Mira, me quito el móvil así. Hola. Mira, tío. Me parece increíble, por ejemplo. Hay tres, ¿eh? Fuera ahí en la calle. Esta gente es next level, tío. Ha entrado un armario. Un armario. Déjate, campo. Vale, voy ya a la puerta. Vale, va la ELA, que tiene escopeta. Lo que puedas, Enrique, si no... Vale, quemao un poco. Trabajo, Enrique. Enrique. Nah. Es que... Joder. La brecha. Puerta. Otro hombre echado. Va pa' ti. Y otro en la pared, pasillo. Ay, tío. Es que he estado oyéndole por la izquierda y no sabía eso. ¿Qué te ha puesto? Mira, cámaras ahí, perro. No, a quitarme el sonido del... Ah, del móvil, claro. Spawn, 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 spawn. Se mueve. Iron Manco, muchas gracias por las... Se va. Pero no veo la frase ingeniosa. Está en meeting, ¿eh? Está en meeting ahora mismo. Está en meeting ahora mismo. Joder. Joder. Está sin metrificar. Joder, el de la brecha se me ha cagado. Ya ganas que, Enrique. Suena un tiro por ahí. Sí, no en main. Sí, en main. Y no entró de armería. Puedes intentar brechear si quieres. Está muteado. Está muteado, tengo yo, Pem. Ah, perdón. Hay uno que me ha abierto el suelo desde abajo. Sequeencial brechear sí, activa. Muerto. A ver uno abajo. No sé si lo habéis matado en muteo o algo así o algo con escopeta. Y otro está en kits. ¿Wannon B? De hecho, si me apuras creo que le he matado de impacto directo con la ballesta. Podemos plantar, tenemos gollos en punto. Por abajo, ¿no? Sí, sí. Está en escalera, escalera. La brecha, tío. La vendetta en la brecha, la vendetta en la brecha. ¿Quién tiene ahora la escopeta de toda España? Se acabó la época de fiesta hasta verano. Bueno, Skrink, muchas gracias, tío. Bueno, eso ha estado de fiesta, eso nunca está mal. ¿Qué dice ese? Ese es el que se ha pirado. Cojan ustedes... Sale, cojo yo, cojo yo. Está jugando el rook con escopeta el perro. Ventana de... No, me la pega pero tengo rook, no pasa nada. Piña, piña. Vale, me salva. Es que no me he curado, me va a entrar, tío, no me lo puedo creer. No, no, está muerto. No, en ventana de ático. Muerto, muerto, muerto. No, me enflasera, eh. Ah, ático. Sí, ático, perdón. Cuidado. Es que no me puedo... Ha entrado, eh. ¿Qué hace? Mira, tío. Gente de mierda. Vale, chilling. No, me ha matado. ¿Dónde blancas? Sí. Tocado, llevadme un sitio de escopeta. El otro... No, tío, está eso abierto. No me he acordado. Ay, tío. Los giri son un poco inútiles, pero bueno. La costumbre ya tampoco... Literalmente cada vez que subimos celos es cargándonos a un puto giri a la espalda, tío. En este caso...